Son 180 minutos donde, como tú dices, hoy dimos el primer paso, no estamos confiados en nada, todavía no hemos ganado nada y creo que ya para el segundo partido va a ser tan complicado como es. Nosotros hemos mejorado muchísimo en cosas que al principio nos pasaban y somos otra vez ese colo-colo que queremos ser plantándonos en cualquier cancha como nos gusta y a partir de ese dominio jugar con la tranquilidad que requiere esta clase de partida. Nosotros ya empezamos una instancia definitiva en la Copa Chile con muestra semifinal y necesitábamos mucho de la experiencia de la gente grande. Fue un partido muy parecido al partido pasado. Permiso, señores, permiso, desierto pasar, gracias. Y creo que hoy lo ganamos, como el partido pasado que habíamos merecido ganar y no pudimos, hoy ganamos y nos vamos felices. Hemos crecido en muchas cosas, en muchas cosas en lo defensivo principalmente. Sabemos que hoy el fútbol defendiendo bien con la calidad de jugadores que tenemos en ataque, ellos sienten la tranquilidad y a partir de eso nosotros podemos generar muchas situaciones porque tenemos grandes jugadores de calidad y como decís, crecimos mucho defensivamente a lo largo ya de nueve partidos donde gracias a Dios no hemos habido derrotas. Pero bueno, tenemos que seguir. Queda poquito torneo para nosotros y mucho Copa Chile que bueno, claramente esto es lo que nos motiva a ganar hoy y bueno, esperar lógicamente el miércoles y terminarlo en casa. Creo que merecimos la victoria porque tuvimos más llegada que ellos, tenemos que salir a buscar el partido y por ahí generamos más ocasiones como nosotros. Pero lo importante es que se firmó todo, el equipo se firmó bastante bien.